Henry Zelaya, exguerrillero de la Contra, afirma que el gobierno del presidente Ortega se siente aislado internacionalmente y esto hace que busque desesperadamente relaciones diplomáticas en otras regiones. Ahora que el mundo le está dando la espalda y ahora que el mundo después, desgraciadamente, de 40 años se está dando cuenta lo falso que han sido estos movimientos mal llamados de izquierda, pero son movimientos terroristas, ¿verdad? Entonces, ellos se encuentran de que la única ayuda que piensan ellos que les va a venir es de los países árabes. Irán es uno de los países que han soñado ellos que los ayuden. Es más, como un mes antes de que los Estados Unidos derribara a Sulaimaní, tenemos fotos pues que Baldrach y el hijo del presidente andaban hablando con Sulaimaní. Ellos no estaban hablando de hacer ningún convenio, de nada. Ellos hablaron ahí de terrorismo. Eso fue lo que hablaron, porque eso es lo único que sabía hacer Sulaimaní. Y evidentemente, pues probablemente entre esos acuerdos estaban que les permitieran que unos árabes ingresaran a los Estados Unidos a hacer terrorismo. Y debido a eso es que se da la última captura de tres iraní con pasaporte nicaragüense. También se refirió sobre el papel que juega Nicaragua dentro del escenario del conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. Los Estados Unidos, ante el poder que tiene, pues, esto lo deja pasar, pues, desgraciadamente para nosotros, ¿verdad? Y esto es un llamado a los Estados Unidos, ¿verdad? Porque los Estados Unidos tienen sus leyes, por ejemplo, que no negocia con terroristas, ¿verdad? Pero aquí a la misma vez quiere que nosotros negociemos con terroristas, pues, y que le demos amnistía, pues. Entonces, verdaderamente, esa es una hipocresía de la política norteamericana. Pero nosotros como nicaragüenses, con humildad, pero con firmeza, no debemos aceptar eso. Ellos son terroristas. El Frente Sandinista se ha comportado como una organización terrorista mundial. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.